Como parte de la misión de la federación, es apoyar al talento latinoamericano. Esta es la ventana de acceso justo a New York Fashion Week para el mejor diseño latinoamericano. La verdad es que es una buena oportunidad para nosotros los latinos estar aquí en Nueva York en el New York Fashion Week a través de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. Fashion Week Latino otra vez en Nueva York y con mucha ilusión porque no había venido desde hace cuatro años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.